En este vídeo vamos a ver cómo retocar un rostro femenino en Photoshop. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sergio de pixel40.com.ar y acá tenemos esta fotografía. Vamos a hacerle algunos retoques. No digo embellecerla porque si lo que vos estás buscando es embellecerla simplemente tenés que apretar una capa nueva y dejarla completamente transparente porque la belleza no está dada por los cánones de belleza sino de la persona que la ve. Dicho esto, tenemos ciertas reglas en la belleza natural que supongo que es una cuestión científica de cómo nosotros vemos las caras y todo este tipo de cuestiones científicas de la naturaleza que hace que ciertos rostros no sean mucho más atractivos. Voy a mostrar exactamente lo que voy a hacer. Voy a tomar un pincel. En primera instancia lo que más nos lleva a la vista es la nariz y la mandíbula de cualquier persona incluso en este caso. Lo que vamos a hacer en este caso es limitar una mandíbula más en ángulo como si estuviera un cráneo un poco más cuadrado. No confundirse con hacer algo tipo así porque esto lo va a hacer muy masculino el rostro. Enderezar esto de acá, tirar esto para acá, la pera achicarlo un poquitito y subirla. Del lado de acá vamos a achicar un poco este pómulo y agrandar un poco acá abajo. Los labios está bien que sea carnoso y esto tiene como algo medio falsete y así para arriba. Lo bajaría un poco. Acá vemos que la nariz, por ejemplo, tiene un pequeño puente así que vamos a tratar de enderezarlo. Y las cejas las vamos a tratar de subir. Y siempre vamos a tratar de conseguir una especie de ceja de esta manera siendo exagerado. También lo que vamos a hacer es en la parte superior agrandarla un poco más para que tenga un cráneo más juvenil. Así que simplemente vamos a comenzar. Voy a eliminar esta capa y voy a crear una copia de esta misma para trabajar para después poder ver el antes y el después. La voy a arrastrar a nueva copia. Y lo primero que voy a hacer es, como quiero separar estas cejas, esas cejas están muy pegadas al ojo, simplemente las voy a seleccionar y las voy a recortar. Voy a seleccionar por acá las cejas. Voy a hacer una selección bastante cercana a los pelos. Y voy a hacer otra más, otra selección más de este lado. Tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajemos con cejas porque cualquier cambio que hagamos nos va a cambiar mucho la cara. Voy a apretar CTRL-C, CTRL-V para tenerlas separadas en una capa nueva. Vamos a darle doble clic para ponerle el nombre cejas. Y en la capa de fondo, esta la voy a ocultar. En la capa fondo copia, acá que tengo, le vamos a utilizar el corrector puntual porque le vamos a borrar las cejas. Simplemente voy a pintar sobre la misma ceja tratando de no pasarme lo máximo que pueda. Ahí está. Ahí hay unas imperfecciones pero ahora las vamos a corregir con otro método. Y le borramos la otra ceja. Vamos a pintar nuevamente. También puedo utilizar el pincel corrector que es algo parecido a la herramienta tampón de clonar. Es una combinación con tampón de clonar. Simplemente lo que le digo es, tómame información de acá y mezclámela con información de acá. Extiendo un poco y acá vamos a tratar de eliminar toda esta línea para que me quede una cara sin cejas. Hasta ahora lo único que hicimos fue empeorar la imagen. Acá la tenemos con cejas, ahí la tenemos sin cejas. Voy a poder ahora en este preciso momento convertir esta capa en una capa inteligente para poder trabajar de un método no destructivo. Voy a apretar el botón derecho sobre la capa y apretar sobre convertir en objeto inteligente. De esta manera todos los cambios que realicemos sobre esta capa vamos a poder modificarlo en cualquier momento. Siempre trabajamos de un método no destructivo, así que vamos a ir a filtro, licuar. Muy bien, lo primero que voy a hacer es tratar de modificar todo lo que es la mandíbula. Así que le voy a dar un zoom a la cabeza y voy a utilizar la herramienta dedito, la primera que tenemos, de deformar hacia adelante. Y voy a tratar de realizar siempre utilizando el pincel como si fuera que el cambio de la línea está en el medio del pincel. Esa es la clave. Voy a tratar de llevar la mandíbula a el dibujo que hicimos antes, a ese estilo de boceto. Nuestro cambio va a ser bastante, bastante importante. Voy a checar un poco el pincel apretando la tecla Alt u Opción y moviéndote hacia la izquierda. Ahora podés cambiar el tamaño del pincel. Desde acá podemos ver que los cambios los fuimos haciendo muy de a poquito y podemos apretar en previsualizar directamente acá para ver qué es lo que cambiamos. Fíjate que moviendo muy poquito el cambio fue espectacular. Y en la parte de acá le voy a poner un poco más de carne. Vemos que tiene como una U en esa parte de ahí y acá un poco menos. Suavizando todo el borde. Fíjate la diferencia. Voy a apretar la tecla P que es un atajo a previsualizar para que veas el antes y el después. Y como el pelo se puede ondear no hay problema en que el fondo también se modifique un poco. Perfecto. Y ahora sí vamos a utilizar las herramientas de cara que tiene Photoshop que son muy interesantes. Puedo apretar acá. Y directamente desde el dibujo puedo por ejemplo esta comesura que a mí me parece como muy artificial que supongo que hasta quizás la pusieron con Photoshop. La voy a bajar un poco para relajar un poco esa cara. Incluso podría agrandar un poquito más desde esta línea para agrandar un poco más el labio inferior. Y también achicar un poco la mandíbula. Acá vemos que esto es muy intuitivo. Los cambios los podemos hacer simplemente desde la propia imagen. Perfecto. También los ojos en este caso también da como la sensación como que fueron agrandados. O esta chica tiene unos ojos bastante grandes. Suele darle un tono muy bonito también el hecho de tirar los ojos hacia adentro. Si a vos se te modifica uno solo lo que podés hacer es buscar en licuar con detección de rostro. Desplegás esta flecha de acá. Y en la parte que dice inclinación de ojos que es lo que vamos a hacer. Tildás en la cadenita. Esto lo que va a hacer es encadenar los dos ojos para que cualquier cambio que yo hago en uno o el otro ojo se va a afectar ambos a la vez. Yo ahora podría rotar un poco hacia abajo apenitas los ojos. Perfecto. Voy a volver de vuelta al dedito. Y lo que voy a hacer ahora es enderezar este pequeño puente que tiene acá en la nariz. Voy a achicar el pincel y con pequeños cambios voy a tratar de afinar esa parte de la nariz. Los cambios tienen que ser muy sutiles. Y por último lo que también se puede hacer son dos pequeños cambios que lo hacemos con inflar y desinflar. Voy a tomar la herramienta desinflar. Voy a apretar CTRL para traer el zoom y ALT para alejarme. Y con un tamaño. Nos tenemos que imaginar más o menos como si fuera el tamaño de los ojos, nariz, boca, incluido orejas. Voy a con la tecla CTRL hago que veo donde tengo el centro total de ese pincel. O sea se me pone la herramienta zoom pero en sí lo que estoy haciendo es poder ver donde está exactamente el centro. Podría darle apenas un toquecito para achicar la cara un poco hacia adentro. Esto estiliza mucho más la cara, achica un poco lo que es la nariz también y le da un buen efecto. Ahí te voy a mostrar el antes y el después. Todos cambios son cambios sutiles pero vemos que genera un cambio muy importante. Y por último voy a agrandar un poco el cráneo de la parte de atrás de esta mujer. Eso lo puedo hacer con la herramienta inflar. Voy a también agarrar un tamaño de pincel bastante grande y voy a agrandar en la parte de la cabeza. Básicamente agranda un poco todo lo que es la frente y la parte de atrás de la imagen. Perfecto, yo creo que ahí está más que bien. Le voy a dar ok. Más allá que hicimos estos pequeños cambios vas a ver que el cambio es terrible. Y acá podemos ver por ejemplo que el cambio que realizamos me tiró como la pera muy hacia la derecha. O sea necesitaría tener la mandíbula esta un poquito más abajo para que combine con la de la izquierda. No hay ningún problema porque como estamos trabajando con objetos inteligentes. O sea el filtro que aplicamos también se vuelve inteligente. Por lo cual puedo modificarlo. Le doy doble clic a licuar y voy a modificar nuevamente con el dedo para bajar un poco más la mandíbula. A veces lo que es una buena práctica es alejarnos bastante de la imagen para ver que resultado estamos obteniendo. Agrandar un poquito por acá. Creo que me fui mucho. Y cuando nos alejamos bastante podemos ver si está media falsa la imagen. Ahí creo que está mucho pero mucho mejor. Agrandar un poquito más. Perfecto. Mantenemos esa línea que nosotros estábamos buscando. Le voy a dar ok. Ahí podemos ver el antes y el después. El cambio es enorme. De hecho la original me estoy dando cuenta que parece María Eugenia Vidal. Muchos de mis seguidores argentinos sabrán de lo que estoy hablando. Pero no lo es. Le voy a tildar de vuelta esta opción para ver. Y vamos a trabajar un poco con las cejas. Vamos a traer las cejas. Ya vemos que la cara mejoró un montón poniéndole las cejas. Sin la ceja queda muy extraño. Y nuevamente te voy a decir que cualquier cambio que hagas con las cejas tenés que tener mucho cuidado. Porque te puede llegar a quedar una cara deformada. Las cejas le da la forma a la cara. Voy a levantarlas un poco estas cejas. Voy a tomar la herramienta mover. Y simplemente con el teclado y seleccionando cejas voy a hacer un poco para arriba. Ahí está. A esta altura me parece bien. También puedo cambiar un poquitito esta forma de las cejas. Eso lo puedo hacer con edición, deformación de posición libre. Esto me va a permitir. Voy a apretar acá en la barra de opciones que me muestre la malla. Acá tenemos una malla que tiene demasiado detalle. Así que le voy a cambiar la densidad por menos puntos. Y simplemente voy a ocultar la malla. Así puedo trabajar directamente sobre la ceja y ver qué es lo que estoy haciendo. Para poder crear un punto voy a crear directamente apretando en cualquier espacio de la imagen. Estos van a ser los puntos de pivoteo que me van a permitir moverlos. Y podría por ejemplo este punto levantarlo apenitas un poquito más. Y vemos que me redondió un poco la imagen, la ceja digamos. Así que simplemente puedo apretar la tecla Alt y rotar ese punto. Para que me lo vuelva a colocar un poco más vertical. Con la ceja derecha esta aparece bastante levantada. Así que creo que no va a hacer falta. Así que le vamos a dar a aplicar. A ver cómo queda esto. Vamos a ver el antes y el después. Levante apenitas un poquito la ceja. Me parece que está bien. Y le voy a agregar una máscara a esa ceja. Apretando sobre este icono. Cuando nosotros agregamos una máscara. Como siempre digo. Todo lo que está pintado de color negro. Se va a ocultar en lo que está dentro de la capa. Y siempre que pintemos de color blanco. Se va a mostrar. Ahora está en blanco. O sea me muestra todo. Así que yo podría tomar un pincel de color negro. Bajando en el flujo. O sea el flujo es la cantidad de tinta que tira. Se la voy a bajar a 20% aproximadamente. Y con un pincel con una dureza del 0%. Voy a pintar sobre los bordes. Para que se funda un poco mejor con la imagen. Voy a ir achicando y cambiando la dureza. Ya tenemos la ceja 1 realizada. Tenemos que trabajar con un pincel bastante chiquito. Porque si no se van a notar esos cambios. Yo en este momento estoy trabajando. Como siempre digo. Con una tableta digitalizadora. Así se llama. Porque muchos de ustedes me preguntan sobre la tableta. Si les interesa saber cual estoy usando. Pueden acceder a el video que les voy a dejar. Arriba a la derecha. A ver cual es la tableta que yo uso. Y como la configuro. Perfecto. Yo ahora voy a agrupar estas dos. Para poder mostrarte el antes y el después. Lo que te voy a repetir. Es completamente injusto. Que yo te muestre el antes y el después de esta imagen. Vas a ver como que es demasiado el cambio. Y eso va a pasar con todas las caras del mundo. Hasta las más lindas cuando son retocadas en Photoshop. Lo cual yo no estoy en contra de retocarlo. Porque si no buscaría otro trabajo. Hasta las más bonitas. Ver la diferencia de esta manera. Es como muy chocante. Pero bueno. Por un propósito educativo nada más. Vamos a ver cual es el antes y el después de retocar un rostro femenino. Acá lo que acabamos de hacer fue un cambio muy extremo. Y en sí lo que hicimos fue cambiar la persona en sí. Le cambiamos la cara. No es la persona original. Estos cambios así tan extremos sirven cuando vos estás vendiendo algún producto. O algo donde la persona realmente no es importante. Pero si vos lo que querés es mostrar esa mujer y haces todos estos cambios. Pero tan extremos como hicimos recién. Simplemente estás cambiando a tu modelo y no es la persona que querés retratar. Excepto que él no sea importante el personaje en la fotografía. Aprovecho para comentarte que en pixel40.com.ar Estoy desarrollando el segundo curso de Photoshop desde cero. Se va a llamar Photoshop de cero a cien. Y todavía lo estoy desarrollando. Si vos ves este video en el futuro capaz que ya está ese curso. Así que podés entrar a mi página a ver más acerca de él. Nosotros hasta aquí hemos llegado. Así que te digo como siempre que nos vemos en el próximo video.